Frío del que hace bien Tras la niebla una luz se alcanza a ver Calidad, otras más se asoman Cual destellos de una aurora Y en lo alto un manto guardado de estrellas Cristalino en las montañas refleja Que le gante intriante Estar tierra tan serenal Tras la niebla una luz se alcanza a ver Por las calles solitarias los mentes danzan Y una energía roda sus miradas Un espectador vistiendo un color salmón Contempló y pronto libre alopo Y como no me iba a atrapar Toda esa magia que en mi interior nunca vibró Igual que desarma Que abraza al alma con La que un día navegué Calla en las aguas Un sorbo de ser Me encontré Un, dos, tres 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 ¡Suscríbete al canal!